Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Dark Souls 2. El día de hoy iremos contra Vendrick, sí, contra Vendrick. Sería lo que sigue y vamos a ir con la masa esta gigante para ir rompiendo las cosas rápido. Lo que pasa es que no quiero pegarle acá. No sé por qué, pero estoy sintiendo que pegó muy lento ahora. Ahora, también es verdad que le pegué a la campana. Vamos a reiniciar zona. También es verdad que llevaré como 20 días sin jugar al Dark Souls, pero... Pero no sé, no sé, me siento muy extraño al jugar, eh. Siento como que le cuesta al personaje pegar. Como que se demora el doble de tiempo para dar el golpe. Pero bueno, supongo que serán solo impresiones mías por no jugar. El caso es... Por acá... Me gustaría encender la antorcha, pero sé que me van a venir a violar si algo. Así que vamos avanzando nomás. Hay unas escaleras allí. Debería de probar. Y veamos si hay otra cosa por acá. No estoy viendo. Es que casi no veo, eh. Pero juraría que no hay escaleras. Juraría que las escaleras son las únicas las que están allí. Hay que ir matando a estos bichos porque son los que... Le dan a la campana. Y creo que la escalera estaba acá en esta pared, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver si no le pego la campana. Eso. Nice. A ver qué hay por acá. Ah, vale. Está esta tipa acá. ¿Qué es ese? No sé si se puede agarrar. Ah, que envenena la pendeja. Ok. Ay, quedó uno de vida más encima. Me estás jodiendo. Qué mala suerte. Dios. Qué mala suerte. Muy, muy mala suerte acá. A ver, señorita. ¿Podría por favor usted morirse? Tranquila. Es que quedan a uno de mí. Dios. Qué troll que queda uno de vida. Tocaron la campana, pero... No hay lápidas, así que no debería de... Y haber problema. Ok, hay una lápida. Debería aprovechar para romperla. Otra lápida, rápido. Por ahí, por ahí, por ahí. Hay una al fondo. No creo que alcance. Vale. Tres golpes. No está nada mal. Podría estar muchísimo mejor, pero bueno. Al menos ya nos libramos de... De los espíritus chocarreros de acá. Alma de no muerto. Lónica de no sé qué. Fragmento de titanita. ¿De dónde están saliendo estos bichos? Ya me tienen pero harto. Y no hay nada más por acá. Mira, acá me dejó un objeto. Anillo de nudillo vigorizante. Ah, no. No es el que pensaba. Falta, por cierto, el sello azul que no sé dónde está. Ya me tienen harto. Ya ni siquiera me va a molestar en... Me ha ido por oscuro. Oscuro surfador sin nombre. ¿Qué eres tú, un mago? Pues... No parece nada difícil, ¿eh? No, no eres difícil. Bueno. Acá yo failé completamente. ¡Hala! Tomar. Pues... Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Fantasma adelante y luego atacar. Ah, era acá imbécil. Donde colocaste la... La que la señal. Hay un secreto acá, entonces. ¡Hala! Mira, pues... ¡Eh! Dice acá, fantasma adelante. Ah, que acá está el cofre. Que a ver si no... Si me acuerdo que no tengo que romper los cofres por mi imbécil. ¡Abelin! ¿Abelin? ¿Qué es Abelin? ¡Abelin! Ah, vale. Es la... La que lanza tres flechas al mismo tiempo. La ballesta. No está mal. Pero no escala con nada. Entonces es... Una putada al final del día. Acá había cosas. Que había que tener cuidado. Me acuerdo... Vale, eran esas puertas. Con las que había que tener cuidado. Que supongo que estamos yendo por el buen camino. Porque no hay otro camino como tal. Así que... Vamos a ver qué hacemos acá. ¡Buah! Quiero llorar en este momento. Ah, bueno. Los mato de dos golpes. Bueno, de tres. Por cierto. Siento que me quitan muchísima vida. No sé por qué. No sé. Siento que soy muy... Muy débil. Me dan hasta ganas de... De cambiarme a algo. Esta de recuperación puede ser. Por el anillo de defensa. Porque es que no es normal lo que me están quitando. Vale. Ya me acuerdo que hay acá. Hay una trampa. Es bastante jodida. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A lo mejor debería de comerme una manía. Para tener más vida. Vamos a comernos esto. Y vamos a darle. Entonces. A la trampa era. No me digas que no rompí esto. La trampa era este pendejo. Yendo acá creo que era. Sí. ¡Ale! Y a la campana. ¡Fuck! Vale. Hay otros dos. Yo creo que voy a morir acá. ¡Uf! Lo veo venir. Es maravilloso. Hay que romperle primero la... La esta. Porque si no vuelven a resucitar. La tumba. Bueno. Si es que diera bien los golpes. Estaría... Genial. La verdad. Y falta una. Que está allí. ¿No? No. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? No la veo. No la veo. No la veo. Ya me puse nervioso. Vale. Ahí está. Ahí está. Todavía salió otro de allá al fondo. Vale. Y acá me voy a morir. Creo que lo sé. Pero... Pero bueno. Al menos rompo las... Las tumbas. De una vez. A ver. Vamos de nuevo. Entonces. Teníamos ya tumbadas todas las cosas. Diría yo. Masa del insolente. Vamos a ir rápidamente para acá. A ver si hay alguna tumba. No hay tumba. Vale. Gran macabellero. Talismán de dragón. Quisiera que tocara esa. Por eso miramos si hay todavía otra tumba. Parece que no. Parece que ya rompió todo. Sí. Ya nos salen más fantasmas. Vale. Nice. Por esto. Y esto es otra campana. Así que nada. Bueno. Me hubiera gustado haberlo hecho a la primera. Pero... Es jodidita. Es jodidita esta zona. Y acá saldríamos por el otro sitio. Sí. Y acá tendríamos... Ahí abajo hay un ítem. Ahí abajo hay un ítem. Sí. Ya me acordé. El problema es que no me acuerdo dónde está la caída. Creo que es acá. Acá está la caída de las escaleras. No, no, no. Vale. Acá está. No me acordaba de esto. Menos mal que lo vi de reojo. Incienso de bobalicón. Ah, vale. Y era esto. Era esta estupidez. ¿En serio era esta estupidez? Si yo recuerdo... Era otra cosa, pero... Bueno. Ah, vale. Es que hay otra caída. Ok, 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 ok. A ver. Vamos a intentar caer al otro lado. Uf, pensé que me iba a dar. Ah, no, pues mira, el cofre estaba acá. Entonces no sé qué es lo que hay al otro lado. Algo de ojo aplastado creo que era. A ver. Esa caída de ahí. ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? Hay una zona más bajita, ¿no? Pues nada, caigamos. A ver, ¿para dónde nos lleva esto? Ah, la estatua. Ni se te ocurra. Vale, no le voy a pegar, no le voy a hacer nada. Todo el mundo se murió ahí a lo tonto por eso. No me pegues. ¡Ah! Me mató. Vale, hay unas escaleras que llevan a otro sitio. Ay, ay, ay. La estatua de esa no sé qué es lo que hace, pero todo el mundo se... Se murió cuando le pegó, así que... Ni de joda lo voy a intentar. Vamos a ir nomás por el caminito de la derecha. El que ya desbloqueamos. Por acá. Y a ver, de nuevo. Vale, que acá hay un cofre. Y esta zona de arriba no sé a dónde sale. Vasija del alma. Ok, ok. No bad, no bad. Alma de herbe. Eh, ¿por qué se encendieron las luces? Yo no las encendí, eh. Yo no quiero problemas. Que acá hay una escal... Que acá hay una... What the fuck? Yo no me he dado cuenta de esto. Ok. Pues nada. Vamos ahora sí que sí por Vendrick, entonces. Que Vendrick tiene dos voces, así que... Pues tocará ser los dos hoy. Sí o sí. Y abajo creo que ya no hay más caídas, ¿no? No. Esta zonita tampoco es tan... Tan grande. Aunque creo que ahorita se viene lo jodido. Porque ahorita eran los... Puta, a ver. Un segundo. Ya me acordé. Por acá había un pendejo. Que tocaba la campana de acá atrás. Miradlo, 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 miradlo. Y había que matarlo. Porque si no comenzaba a invocar a todo el mundo. Vale. Entonces ahora... Ah, mira que hay otro pendejo incluso. Ok, ok. Voy a mirar rápidamente si no hay otro por acá. Hay que estar pendiente si hay otro bicho que vaya para allá. Porque literalmente de cabo... Uno de estos pilares... ¿De verdad la tocó? ¿De dónde salió ese otro? ¿De dónde salió este pendejo? No jodas. Yo creo que va a tocar correr, eh. Yo creo que tocó correr. Definitivamente. Aunque bueno, mueren de dos golpes. Así que no importa. Sí, no, no importa, no importa. Estamos bien. Ok, ahí es otro jinete de dragón ahí. Sí que les gusta rehusar el maldito boss, ¿no? Esta gente. Y por acá hay otro cofrecito. No, pero hablando en serio, ¿por qué carajos rehusan tanto al jinete de dragón? Ni que fuera un boss bonito. A ver, esperan un segundo. ¿Por qué se me vinieron los tres? ¡Ay, Dios! ¿Qué dice acá? Por encima. Estoy viendo si hay un cofre. Porque creo que hay un cofre por ahí escondido. ¡Dios! Ya empezamos. Vamos a ver si los puedo resetear de alguna forma para traerlos de uno en uno. No creo que se haya poder. No creo que me vayan a dejar, ¿no? No tiene pinta. Bueno, sí, sí tiene pinta. Ah, bueno, vienen los pendejitos estos. No me creo... ¿Qué no? Ay, no me creo que me haya hecho la misma pendejada de siempre con estos tipos. La misma pendejada, literal. Pero, ¿cómo es que me das eso? Ah, que los mate a dos golpes. Pero, ¿por qué estoy tan roto? Yo no lo sabía. ¡Quítate ese escudo, maldita! Ah, qué asco. Esperaba que no tuvieras tamina, el desgraciado. Vale. Flor verde. Y nos quedaría el jinete de dragón. Este boss no me acuerdo qué ataques tiene. Acordaría que hay que ser rápido. Bueno, este boss no. Obviamente el... El boss de verdad. Y no el repollo. El repollazo. ¡Hala! Vamos a irnos para atrás un momentito. Maldita canción que no sale a mi cabeza. ¡No! Ah, pero por favor. ¿Qué haces pegando? Pues nada, tocará ir de un golpecito en un golpecito. No puedo hacer más de uno. Si tuviera el bastón pequeño, supongo que sí lo haría. ¡Hala, listo, muerto! Y espero que no te tenga que volver a matar cuando vuelvas y me llegan a matar. Que bueno, va a pasar. Va a pasar. Ya se los aseguro que Vendrick me va a violar. A ver, por acá debería haber un cofre, creo. Sí. A ver, ninguno de los dos. Nice. Ramantaño fragante. Antorcha. Algo adelante. Ah, vale. Pues... ¿Qué puedo decir? Tengo un poco de miedo con el boss de ahorita. Creo que... Creo que era milagros el tipo, eh. Creo, pero no estoy seguro. Cuchillo arrojadizo envenenado. Nada del otro mundo. Y vamos a ver. Vamos a usar el garrote... Pequeño. No, el pequeño. El más siete. Y vamos a ver. ¿Qué nos depara? Yo digo. Y apuesto a que me va a matar. Ah, sí. Sí, 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 sí. Vale. Lo que pasa es que no me acuerdo de los ataques. Este es el guardián de la tumba de Vendrek. Y su armita es esa cosa en campana. De campana. Creo que no invoca a nadie. El escudo real. Vamos a ver qué ataques tiene. Vale. Le quito bastante. Vale. Yo lo recordaba muchísimo más difícil. Pero pues... Si me estás diciendo que solo tengo que hacer esto. ¡Guau! Vale. Este ataque no me lo esperaba. Quiero tomarme un frasco de estos. Gracias. Así es. Pues... Si es solo esto. Va a ser una estupidez de voz. Porque... No sé. Es muy lento para atacar. Es muy, muy lento para atacar. Le quito muchísimo. Así que nada. Supongo que tenemos voz fácil. Vale. Es magia oscura lo que lanzan un milagros. Ahí va a ser algo. No sé qué fue lo que hizo. Ah. Se embulló en... Se embulló en... Oscuridad. What the fuck. Entonces tiene dos fases. Y ahora quita muchísimo más. Ya le quito muchísimo más poco. Yo supongo que le quitará un montón por la magia realmente. A ver. Para volver a lanzar las... Bolas. Ok. Tampoco es tan difícil. Se aumentó un montón las defensas. Creo que me mata, eh. A ver. A Vendrix sí ya no lo voy a poder pelear con los pocos frascos de estos que tengo. Está... Esta fase está más complicada de lo normal. Vale. Es que es súper lento. Si fuera más rápido ya me hubiera reventado. Los ataques tampoco son tan fáciles de ver. Ah, la pensé que iba a lanzar otra. SPS. Alma de Perlstad. Y hombre. Amigo Vendrix. ¿Qué te cuentas, Vendrix? Ríndete. Visiones de tristeza. Bueno, Vendrix quedó como un no hueco. Como lo ven. Anillo del Rey. Y el caso es que es un boss opcional. Pero. Si queremos... Ala. Que está... Esmeraldal. Acá. Este reino es el símbolo del rey. Usa para obtener pasión. A través del rey. Y aventura a la luna. Bueno, querida, déjame solo... Con Vendrix voy a... A violarlo. Pero si es un boss opcional. Pero. En el final del juego. Uno de los bosses no sale si no matas a Vendrix. Y ese boss creo que nunca lo he matado. Así que nada. Para tener esta serie completa con los bosses, pues... Lo sacaré. Vamos a ver. No sé cuánto daño hay que hacerle para que... Se ponga... Vergas. Vendrix. Hazme caso. Párame bolas. Dios mío, con el puto Vendrix. No sé por qué no se está volviendo agresivo. Según yo, solo había que pegarle. Pues... No parece que es así. Voy a tener que mirar en la wiki porque no me acuerdo cómo sacar este boss, entonces. Intenta... ¿Qué? Intenta gigante y luego debilidad, jefe. Tengo ni idea de qué hay que hacer, eh. Vale, pues ya encontré la razón del por qué no puedo matar a Vendrix ahorita. Y no me acordaba de la existencia de las almas de los gigantes. Y hay que ir por ellas. Hay que ir por esas almas de los gigantes. Pero era que ahorita no tengamos ninguna porque hay que ir al desfile de Aero. O como verga se llame, no sé si lo dije bien. Por cierto, tenemos... Eh... Dos polvos de huesos o de lima y no sé por qué no los he usado. Pero... Eso. Así que nada, por ahora... Vendrix se quedará acá dando vueltitas y nosotros... Nos iremos al viejo oriente, como dijo mi querida... Heraldo. Para... Bueno, para encontrar las cosas para matar a Vendrix. Así que... Vamos a ir con un hueso de regreso que total... Qué pereza caminar. Vale, ahora sí ya me vende muchísimas más piedras. Vale. Vale, 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 vale. Entonces este tipo ya haría estarme vendiendo todas las armaduras o algo así. Sí, creo que... Creo que cuando se... O sea, llega un punto en el que se desbloquean todos los NPCs con todas las cosas. Ah, vale, es la armadura del tipo a la campana. Pero no me interesa... La verdad es que no sé muy bien hacia dónde ir ahorita. ¿Qué es esto? ¿Botas de felino volador? Reducen el daño y las caídas. ¿Qué? Nunca había visto este ítem. Ahora no cierres la puerta. Pues ya que estamos vamos a matar a la pecadora en New Game Plus. ¿Qué más da? De una vez sacamos la piromancia del arma y nos dejamos de esta estupidez de arma mágica. Vamos a ver qué es lo que dice. Si tiene algo nuevo, que no creo. Esta tipa nunca tiene nada raro. Creo que la piromántica tampoco me vendía cosas nuevas con esto. Voy a hablar con este tipo a ver si es el que me hace ya. Vasija del alma. A ver, nos vemos. Nada, vamos por la pecadora en New Game Plus y ya está, vamos a reventarla. Ya que no hay nada más que hacer por ahora. Aunque déjame subir unos cuantos niveles, a ver. Sí, sí, sí. Muy bonito. A ver, ¿cómo teníamos esto? Vigor estaba en 30. Fuerza, no me acuerdo. Creo que le iba a subir hasta 50 la fuerza, ¿no? Creo que sí. Bueno, igualmente siempre me puedo resetear los stats. Vamos a ir así a la pecadora que era... Era acá, acá. Y vamos a quemar... ...frasco de la adversidad. Ah, que por cierto, se me olvidó mejorarme el frasco de estos. Voy a ir rápidamente a mejorármelo. Que a lo mejor nos viene muy bien en esta batalla. Vale, ahora sí que sí, vamos entonces por la pecadora. Lo que hace la asco de la adversidad esta que gasté... ...es aumentar la dificultad de la zona y volver a... ...a meter al boss. Como ven, necesito tres golpes para matarlos. Bueno, dos con el doble de mano no está mal. Pero eso. Y pues el boss está en... ...en el más tanto que hayas tirado la hoguera, ¿no? Digamos, está en... ...en este momento está en New Game Plus. Entonces... ...por poner un ejemplo. El caso es que con esto... ...eh... Ah, mira, también se restablecen los ítems. Nice. El caso es que con esto la pecadora ahora nos va a dar... ...eh... ...bueno, no me acuerdo si tira la piromancia directamente a ella. O nos va a dar un alma. El alma de ella en... ...en New Game. Y con eso sí que... ...o sea... ...deberíamos de ir creo que a la... ...a la tipa esta que es Cuervo. A sacar la piromancia. Creo que iba así, ¿eh? Un poco... ...me hagan mucho caso porque... ...no recuerdo exactamente cómo iba el tema. Ya que tengo desbloqueado esto voy a correr. Tratar que perece enfrentarse a estos bichos de acá. Bueno. Vamos a ver si vamos a tener que matar todo. Pua, hay dos bichos allá a los lados. No sé si los ven. Pero este es de la nueva dificultad. Voy a correr rápidamente hasta acá. Vamos a ignorar a esos dos pendejos de ahí. ¡Ah, no! Porque tengo que encender... ...vale. Olvídenlos. Si los tengo que matar. Tengo que volver a encender las luces de la zona. Les quito muy poco, ¿eh? Es absurdo lo que les quitan. Bueno, no tan absurdo. Vamos a matar al otro para usar solo una mariposa. Que nunca se sabe. Y bueno, prácticamente del mismo modo consigues el espadón de luz de luna. El espadón para los magos. Simplemente vas a la zona de la araña y... ...colocas esto, lo quemas y ya está. ¿Dónde está la mariposa en llamas? No estaba acá. Ah, sí. Tengo 22. ¿What? Creo que en New Game los bosses hacen cosas distintas o... ...tienen una inteligencia artificial mejor o algo así. No recuerdo muy bien. ¿Qué es lo que cambia? Creo que ya comienzan a lanzar más magias y demás. Vamos, que no debería ser el mismo enfrentamiento que la vez pasada. Pues vale, vamos para allá. Cero preparado estoy, ¿eh? Vamos a ver si cambia algo. Creo que sí cambió, ¿no? Ah, no. No, es la misma cinemática. Vale. Bueno, y aún así pues ya ven el enfrentamiento con la pecadora sin Lucatiel. Que nunca está mal. Tampoco me quita mucho, ¿eh? Pensé que me iba a quitar un montón. El enfrentamiento está resultando bastante simple. Bueno, eso no me lo esperaba. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¡Wow, wow, wow! ¡Pirománticos! ¡No me jodas! ¿Qué es este? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No jodas! ¡Qué verga! No me esperaba esto para nada. Pues nada, yo me centraré en la... La pecadora. Porque no tiene caso que me ponga a gastar golpes en... En los otros dos. Igual tampoco me quitan mucho con el fuego. Lo que me quitan es la pecadora en sí. Pero tampoco es la gracia que me estén pegando todo el tiempo. ¡Dios! Es que qué... Vale, me gusta esto. No sabía que en New Game Plus cambiaba tanto los bosses, ¿eh? Me están dando ganas de... De hacer una run por primera vez en New Game. Me están dando muchísimas ganas. No sabía. Yo pensé que era simplemente... Me subían la dificultad. En cuanto a defensa y ataque, ya está. Quisiera irme para atrás un segundo. Me dio ese golpe, no quería que me lo diera. Vale, vamos progresando. A ver. Vale, vamos progresando. ¡Guau! Está muerta. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Ay! Los piramánticos se quedan. Ah, no, bueno. Alma de la pecadora perdida, alma de la vieja bruja. Creo que... El de la vieja bruja es el de... Es de la piromancia. Vamos, tendría todo el sentido porque si es vieja bruja, pues... Se referirá a la... A la tipa del caos. ¡Hala! Y 100.000 almas, no está mal. Pues mira, vamos para atrás un segundito. Y vamos a comprar la piromancia aquí. Buenas, querida. Vengo por la piromancia. Sí, 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 cállate. Comerciar. Esta no me la da, ¿eh? No era esta la que me daba, era el tipo. Pues parece que sí. ¿Qué hay acá? Alma de cayera. Vamos a ver qué me das tú. Toda la armadura que... De ti, ¿vale? La piromancia. Acá está. Arma de fuego. Nice. ¿Y qué me das de armas tú? De DBA. Ah, claro. Este es el espadón de... D, C, A. Brindete... Bueno, no está mal. Una guadaña con A tampoco está mal. Espada gemela, no me gusta. Arco de jinete de dragón. Pero es el que tengo, ¿no? Guafi. Esta llama piromántica... No, necesito la superior. Creo que había otra. Ah, no. Sí, es esta. ¡Hala! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto aumenta el daño? Bueno, no dice. Pero deberíamos de prácticamente... Matarlo ahorita todo con esto. No está mal, no está mal. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!